¡Ey! ¿Qué tal chavos? Seguimos haciendo videos en Estación Conejo, por lo que les recomiendo conocer en esta ocasión al genial mago de las ensaladas. No olviden dar like y suscribirse si les agradan estos raros videos. Seguiremos con la programación habitual en breve. Gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!